Bueno gente de Honduras, para que vean que el COVID no es un juego, no es un juego el COVID-19 señores. Con mucho dolor en mi alma, estoy grabando este video para que vean que el COVID no es un juego. Hoy en la madrugada acaba de fallecer mi cuñado, el esposo de mi hermana. Aquí en Choloma, en la vía San Juan. Él anduvo ocho días en Vía Nueva, porque él tiene una empresa de internet, y de allá vino contagiado, y hoy en la madrugada vino a morir a la casa. Estoy transmitiendo este video para que vean que el COVID no es un juego señores, quédense en su casa. Si no tienen nada que salir a hacer a la calle, quédense en su casa. Esto no solo pasa fuera de Honduras, sino que aquí está el COVID en Honduras, en la casa señores, entiendan. Es lastimoso, y yo estoy muy adolorido por la muerte de mi cuñado, una gran persona, responsable con su familia. Pero miren, lastimosamente hoy se murió mi cuñado, ¿ves? Ahí están viendo, ahí vienen los paramédicos a recoger el cadáver a la casa, miren. Les voy a mostrar dónde está la ambulancia, dónde se lo van a trasladar, miren. Esto, señores, no es un juego. Las empresas quieren abrir el comercio, quieren que comience todo normal como antes, pero el COVID es la muerte en la calle. Quieren morirse, salgan de casa, señores. Esto no es un juego.